¿Cómo les va a todos? Hoy saben que quiero hablar sobre la delincuencia en el país. He hecho muchos vídeos hablando sobre cómo la delincuencia en este país está creciendo de formas desproporcionadas, todos los casos horrendos que estamos viendo en diversas regiones del país, en mi propia región incluso. Hay un tipo de delincuencia que muchas veces la pasamos de largo o directamente no la mencionamos. Y existe una razón por la cual yo no he mencionado tanto estos temas, ni los he abordado tanto aquí en mi canal, y es porque no entiendo exactamente cómo funcionan. Yo encuentro que cuando hablamos de lo que es la corrupción, el uso de influencias en política y el manejo casi de mafioso que tienen estos personajes políticos y del mundo privado que han afectado y ahora están en casos brutales que se están investigando. Estamos hablando de Hadwin, estamos hablando de Hermosilla, estamos hablando de la cativa barriga, democracia viva. Lo que ocurre con estas cosas es que el público general, como yo, ustedes, y todo el resto de la población que no están interiorizados con cómo funcionan las leyes, las normas y todas estas cuestiones, ¿cachai? Porque los expertos son ellos, ya que bueno. Pero para el resto de la población, uno no cancha mucho de estas cosas. Y es verdad, yo creí que yo me voy a venir a hacer acá el intelectual alguno. Mira, si tú querés ver una cosa así como intelectual, que sea como súper informativa y con todos los datos y que te deje así pensando y analizando y más confundido de lo que estabas, anda a ver a Mochati. Anda a ver a Cancino en FNM, que es como la versión seria de mí. Pero yo aquí lo quiero hablar desde el punto de vista ciudadano. Porque muchas veces uno no entiende cómo la corrupción, uno escucha, estos tipos son corruptos, la, la, la. Pero, ¿cómo la corrupción nos afecta a nosotros? Yo creo que es súper importante saber que nos afecta directamente. Pese a que no la veamos, pese a que nosotros no conocemos a estos hueones en persona, no es lo mismo que ver un flight que te esté asaltando, un veneco que te haga lo mismo. No, no, no. La corrupción nos afecta a todos. Y es importante entender que en este país, por lo general, personas que están poderosos, como las que voy a mencionar ahora, probablemente salgan en libertad, no les pase nada, sacrifiquen a otros que sean menos importantes que ellos, porque se puede hacer eso, ¿cachai? Y tú puedes lanzar a alguien que valga menos que tú, a que pague por tus crímenes, e incluso crímenes que nunca van a ser investigados. Es importante entender que mientras que toda la delincuencia en el país está creciendo, la corrupción también. Y es tan, y en algunos aspectos, peor que la delincuencia común. Me refiero a robos, asaltos, encerronas, asesinatos, violaciones que estén pasando. A veces un hacho de corrupción puede ser simbólicamente peor que todas esas cosas. Tal vez no tan traumático como las otras, pero sí igual o peor. Lo que sí, antes de pasar a hablar de todos estos temas serios y estas cuestiones densas que vamos a mencionar ahora, suscríbete a mi canal. Mira, yo sé que me has visto en algún lado. Habrás escuchado que alguien dijo, oye, yo veo los videos de ese weón, sí, son chistosos, sí, una vez hice un video de los sims. Suscríbete, el botón está ahí abajo. Y también puedes aprovechar de dejar tu like, el botón que está justo al lado, o el dislike. Me da lo mismo, ya estás acá, así que tengo tu visualización. Muchas gracias. Pero bueno, el caso de Luz y Hermosilla, creo que una vez lo mencioné en un livestream cuando comentamos los vínculos que habían con los altos cargos de la PDI, que se estaba destapando todo eso y fue impresionante. Pero más allá de eso, no lo he abordado tanto como video. Y de repente llegan comentarios así como de zurdos que se pican cuando yo ataco al gobierno y dicen, ay, ¿por qué no habláis de Hermosilla? Ah, es que la derecha te paga, weón, te paga para no hablar de esto. Y yo quedo como, weón, si a mí la derecha, partidos políticos, o directamente mafiosos como Luz y Hermosilla, me pagaran para no hablar de ciertos videos o hablar de otras cosas para distraer de esa atención, yo no estaría grabando con un iPhone en mi pieza en Punta Arenas. No haría eso, no tendría esta ropa que tenía hace como cuatro años, más todavía diría yo, estaría en un set, ni siquiera estaría en Chile, ni siquiera estaría en YouTube en primer lugar, me habría ido con esa plata a ser cualquier otra weón. Si yo no hablo de estos temas, es porque no los entiendo. ¿Y qué queréis que me venga a hacer acá el intelectual? No, si yo soy súper inteligente, es weón. Nosotros estamos comentando acá como cualquier otra persona. Porque lamentablemente estos casos de corrupción y tráfico de influencias y todos los otros delitos que se le están imputando a estos personajes son densos. ¿Uno no los ve como algo cercano? No es como un asalto, por ejemplo, que uno puede entenderlo, lo puede ver, puede ser víctima de ello mucho más fácil. Cuando estamos hablando de corrupción, de personajes que son tan gigantescos, weón, que pasan a otro estatus de ser humano, ¿cachai? Este tipo tiene tanta influencia que por algo no está arrestado todavía, arrestará a todo el mundo, weón. Su teléfono lo tienen revisado de arriba a abajo, yo creo que le han visto toda la foto, incluso que borró, las nudes que se sacó, todas las cosas. Pero él está a salvo. Porque claramente hay una diferencia entre lo que es un personaje importante y el resto de la ciudadanía. No debería ser así, pero así es la vida. Y el caso de Luis Hermosilla no tan solo ha destapado incluso conexiones con personajes del piñerismo y también de la izquierda, sino sus aparentes y a este punto ya reales vínculos que tenía con la PDI y más allá con el servicio de impuestos internos, weón. Ese audio que se filtró donde decía que, ah, ya van a quemar la ceda y no va el servicio de impuestos internos. Ustedes escuchan esas cosas y es descomunal. Uno no se lo imagina, es algo titánico para lo que uno en su día a día tiene que soportar. Uno no entiende cómo pueden ocurrir cosas así y lamentablemente ocurren. Casos un poco más cercanos, por ejemplo, como la epidemia de Recoleta. Que durante mucho tiempo había sido cuestionada por su óptica popular, su farmacia popular y todos sus otros servicios populares que tenía. Ahora ya finalmente pasamos con la formalización de Daniel Hathaway por ello, lo cual es un golpe muy fuerte hacia el Partido Comunista, hacia la izquierda en general, porque ellos están atacadísimos. Y hay una distinción muy grande que se puede hacer cuando acusan a alguien de derecha, de corrupción, versus cuando acusan a alguien de izquierda. Cuando alguien de derecha es como, este güey no es corrupto, pasa esto. Todos se distancian, güey, todos son, no, yo no tengo nada que ver acá, yo no soy de esto, yo no, 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 alguna vez lo saludé, pero no somos amigos ya. Cuando a Daniel Hathaway lo formalizan por esto, el Partido Comunista entero sale a defenderlo. No, si él es inocente, él dio todos sus datos, dio todos sus teléfonos, revisen en la raja, güey, porque además que tiene un celular metido ahí, con información que nadie sabe. Y dio acceso a todas sus cuentas, ¿tú crees que las cuentas que va a dar son todas las que tiene? Considerando una persona con el capital que debe tener esta concha de su madre, ¿tú crees que es lo único? No. Su defensa, Hathaway, es tanta que incluso han atacado a otros personajes de izquierda del mismo gobierno, o sea, May Torcini salió así como, oye, no, pero es que Hathaway igual como que podría retroceder un poco porque está dañando la imagen y ellos salieron a pichulearla, o sea, en ese caso a ella le gustaría eso. La salieron a atacar por sus dichos que dijo contra Hathaway. Incluso han ido en contra del mismo gobierno por esto, porque dicen que esta es una persecución que se le está hostigando a él, el anticomunismo, qué bueno que exista anticomunismo, y ojalá que lo declaren culpable porque le hueonó de más que es culpable, porque si es comunista ya de por sí es un delincuente. No me sorprendería que todo lo que se le está acusando sea cierto, pero él ya comenzó un poco con su campaña de soy inocente, voy a demostrar que soy inocente, no creo que te vaya bien, pero espero que no tampoco porque yo creo que personajes que sean corruptos en este país tienen que pagar con cárcel, a diferencia de lo que pasa con Katy Barriga, que Katy Barriga incluso esta misma mañana se viralizó un video que publicó desde su arresto domiciliario mientras está en investigación, porque obviamente como venía un personaje importante, ella es tan rosadita, tan Barbie y es cuidadora, está en arresto domiciliario. ¿Escuchan los pajaritos? ¿Escuchan su sonido? Generalmente uno nunca se detiene a escucharlos, uno vive con demasiados sonidos, ruidos, pero cuando uno se detiene y escucha el viento, las hojas, los pajaritos, de verdad que te das cuenta de todo. Hay algunos que se dan cuenta muy tarde para escuchar estos sonidos para darse cuenta de lo que es la vida. ¿Sabes que hasta llega la rabia que personas de repente por menos las llevan detenidas? ¿Tienen que pasar tiempo en un calabozo, en una cárcel asquerosa, llena a otros reclusos que estén por cosas peores? Y esta buena, en el patio de su casa, ¿te escuchan los pajaritos? Tú escuchas tu posible sentencia, que ojalá llegue, porque en la diferencia que tiene el caso de Katy Barriga, por ejemplo con Luis Hermosilla, que es influencias y robos, y Hadwe, que es una balversación de fondos, no pagarle a sus trabajadores, incluso cohecho, estamos hablando de muchos temas acá. Katy Barriga es más que nada acusada de mal utilizar, de forma despiadada, plata para comprar peluche, consolador, y no sé qué otra hueá habrá comprado a esta estupida, ¿cachai? Entonces, mientras que es un robo, algunos lo mencionan como un robo, otros lo mencionan como malversación de fondos, técnicamente como que no se llevó nada para la casa, como que no robó nada, pero sí lo utilizó para hacer puras estupideces. Lo cual igual está mal y también debería ser obviamente sancionado, y sí es una forma de corrupción, porque aquí no estamos hablando de plata normal. O sea, mira, yo no entiendo cómo estos personajes políticos y de las élites pueden usar plata estatal, plata que no les corresponde a ellos, sino es de todos los chilenos, de esa forma. No sé ustedes, pero por ejemplo, cuando a mí me prestan plata, no sé, necesito 20 lucas para algo, y me prestáis 20 lucas ya, bueno, después te las devuelvo. Yo me siento mal, incluso gastando esas 20 lucas que pedí específicamente para comprarme algo, y como que después estoy todo el día pensando, se lo voy a pagar, se lo voy a pagar, ¿cuándo se lo pago, cómo se lo pago? Estoy como pensando en eso y no puedo dormir de lo estresado que estoy con eso. ¿Cómo estos personajes pueden hacer eso con cientos de miles de miles de pesos? Y de verdad que lo hacen como si nada, y después tienen el descaro de andar hablando sobre la delincuencia común en Chile, sobre sí, ver a los flights asaltando, haciendo los portonazos, todos ya conocemos esa historia, y lamentablemente que es algo que la ciudadanía tiene que vivir con el día a día, pero ellos mal utilizando, robando, y creando ambientes hostiles con dinero que no les corresponde, es lo mismo, a mi parecer. En una escala mucho mayor, pero es un delito igual, y muchas veces nosotros no entendemos eso. La corrupción es como si lo viéramos como algo distinto, como algo que está allá afuera, como algo que no se mete con nosotros. Pero esa plata que ellos están mal utilizando debería haber estado siendo disponible para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de dicha zona, del país en general, de ese barrio, de esa residencia, de esa calle, del país completo. De ahí es donde ellos están sacando la plata, de todos nuestros bolsillos. Se sacan los impuestos de todos los trabajadores del país. Entonces uno entiende, y es un delito absolutamente que lo es. Tenemos que empezar a considerar al mismo nivel los ladrones o inmigrantes ilegales con estos corruptos. Se visten distinto, y estos claramente van a tener un privilegio y probablemente salgan en libertad, o en algún otro show, lo van a mandar para otro país, van a esconderse, algo van a hacer, pero son lo mismo a los ojos de la ciudadanía, y debería ser así. Pero lo que siempre me ha dado lata este tema de la corrupción es cuando se sacan los empates, porque este tema se usa como un arma en la política. Como había dicho antes, cuando la gente me decía, pero ¿por qué no comentas de hermosillas, weón? Porque no entiendo tanto de las weas, ¿tú crees que voy a estar media hora hablando de un tema que no cacho tanto y tampoco me pagan tanto como para que ande investigando haciendo tanto show, ¿cachai? Págame más. Tal vez ahí te investigue un poco y te haga un video un poquitito más elaborado a los FNM, ¿cachai? Pero no, las cosas no están así. Cuando uno habla de jado, ¿qué hizo esto? ¿Es democracia viva? ¿Qué hizo esto? Sí se usa como arma. Porque la respuesta para decir, oye, ¿sabes que este tema efectivamente está mal y este personaje es corrupto? Alguien del sector que tú estás atacando, entre comillas, o que pertenece al de ese corrupto, va a salir a decirte, ya, pero en tu sector pasó esto. Y eso pasa, por ejemplo, en Sin Filtro o en cualquier otro programa de debate, que cuando hablan de la corrupción de un sector, el sector de al frente sale a decir, ya, pero es que tu sector... así. Y se usa como arma. Y weón, ambos sectores tienen casos de corrupción grotescos. Ambos sectores tienen delincuentes comunes y delincuentes de las élites corruptos. No se puede tratar de hacer una comparación o decir, tu sector es más corrupto que el mío. ¿Cuál es el problema? De muchos personajes de derecha, principalmente varios piñeristas, varios de RN, varios de la UDI, que incluso les da miedo hablar de Luis Hermosilla. No lo mencionan, no dicen él es un corrupto, no dicen él es un mafioso, no dicen nada de eso. Presunción de inocencia, inocente hasta que se demuestran weón. Pero no tenéis ningún problema para lanzar a Jadwee bajo... Bueno, es que ¿quién no va a culpar a Jadwee? Si Jadwee obviamente es culpable de cualquier cosa que se le acuse. Si le acusan de más cosas, yo voy a decir absolutamente que es culpable porque él es un delincuente asqueroso y fue el del candidato presidencial del Partido Comunista. Nunca nos tenemos que olvidar de eso. Ellos querían mandar a esa wea para que sea presidente de Chile. Bueno, al lado de Bori... Nunca pensé que diría esto, pero Bori es mejor que él. Por lo menos un poco más weonado y un poco más manejable. Jadwee ya no hubiese tenido en Venezuela. Aunque técnicamente estamos viviendo en Venezuela, ¿qué queréis que te diga con la cara acá chica? Pero sí, el tema de la corrupción no es algo que podamos utilizar como arma y no es algo que tampoco debamos minimizar. Quería hacer este video para seguir con mi saga de videos donde hablo de la delincuencia en el país, pero tener este presente que es uno de los peores tipos de delitos que existen porque están afectando directamente la calidad de vida de todos los chilenos. Acá no es un robo que afecta a una persona o a una familia. Esto afecta a la población completa. No podemos seguir tampoco con la mentalidad de ¡Ay, es que esta a lo mejor salga en libertad! Porque como tiene tantos contactos, no debería ser así. El poder, lamentablemente, sí te puede salvar de algunas cosas como la cárcel, como a Katy Barriga, por ejemplo, pero no debería ser el caso. Estamos en un mundo donde esto ocurre, no tan solo en Chile. Bueno, en todas partes existen casos así y lamentablemente van a seguir ocurriendo porque la gente en el poder siempre va a ser mala a final de cuentas. Los seres humanos no somos seres bondadosos por naturaleza. Somos muy fáciles de corromper y algo tan grande como el dinero o el estatus en un país o en la política sí te puede hacer llegar a cometer esos delitos y nadie se termina salvando. Bueno, todos terminan en alguna hueá metida así media turbia. Katy Barriga, que es una verdadera burla, que esté en su casa haciendo yoga y escuchando a los pajaritos cuando podría estar haciendo eso pero en la cárcel. Ningún problema, tenemos todos felices que saquen la oreja por ahí por el hoyo que tiene ahí para escuchar un poco algún pájaro, alguna gaviota que le caiga encima. Y Democracia Viva, un caso que todavía no se cierra. Un caso en el cual siguen allanando municipalidades porque siguen encontrando que hay más robos de los más pobres como estos güeyes venían a cambiarlo todo y son tan pro el pueblo pero al final lo robaron todo el pueblo. Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla todo esto pero sí, eso será todo por este video. Más que nada quería reflexionar con ustedes, traer el tema acá, que empecemos a tomarnos en serio todo esto. No todo el mundo tiene que haber estudiado Derecho Güey para hablar de estas cuestiones pero sí tenemos que saber que estos temas sí nos afectan directamente a nosotros al mal utilizar y robarse plata que tendría que haber estado para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de este país que se sacan de los impuestos que ya son un robo en sí. Así que eso será todo por este video. Muchas gracias por verlo. Espero que esto los motive. A mí me motivó a querer investigar mucho más sobre estos temas y a seguir esto. Al darnos cuenta que nunca hay que confiar tanto en un político y al mismo tiempo darte cuenta cómo ellos son tratados como si fueran otra clase, otra especie. Porque uno comete un delito, bueno, cana el tiro. Ellos, sanos y salvos. Así que es un tema para pensar, da harto para reflexionar. Así que eso, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.